Continuando con la unidad el hombre y el territorio o arquitectura y ciudad, habíamos revisado el punto de desarrollo de los conceptos asociados al uso del espacio geográfico para convertirlo en un territorio que ha acogido conceptos, ideas y percepciones, una visión del hombre en el uso de ese espacio natural. Esto en el desarrollo de la cultura romana hasta llegar al periodo imperial donde encontramos una ciudad compleja, un desarrollo urbanístico muy elaborado que tendrá impacto durante varios siglos posteriores y también un desarrollo ingenieril de grandes obras de ingeniería urbanística. Sin embargo, en el siglo V después de Cristo, la parte occidental del imperio romano caerá junto con la caída de Roma y esto dará inicio a la primera parte de la época medieval donde desaparece el sistema administrativo romano y será reemplazado por las costumbres y formas de los distintos pueblos así llamados bárbaros. Veamos pues el tipo de uso del espacio natural que hacían estos pueblos bárbaros. Indudablemente persistirá durante un tiempo casi por inercia lo que fue la ciudad romana. En grandes ciudades este proceso que vamos a describir no tendrá el mismo impacto, pero de algún modo a lo largo ya de algunos siglos sí se producirá esto siendo reemplazado el modelo romano por las formas de las costumbres, las prácticas y las formas materiales de los pueblos no romanos. Por ejemplo, el sistema de la sociedad celta, todas estas son organizaciones de tipo tribal, vemos aquí el tipo de vivienda donde esencialmente el liderazgo era militar y religioso, un guerrero y un sacerdote que respaldaban también y tomaban funciones junto a lo que es la realeza, una élite pequeña que gobernaba a la sociedad celta. Aquí vemos el tipo de casa, una casa muy sencilla, una especie de carpa, como una cabaña de materiales perecibles en la mayor parte de ellos, madera, cobertura de hierbas o pieles, con un espacio en la parte superior para que salga el humo del hogar, de la fogata. No hay una diferencia esencial con lo que era la arquitectura casi prehistórica, aunque aquí hay una elaboración un poco mayor. Claramente hay un primitivismo muy distinto a lo que se alcanzó durante el periodo imperial romano. De allí pasamos a un tipo de casa de habitación, aquí lo vemos en el caso de las tibus germánicas, donde surge un modelo de casa más complejo, donde hay un sector abierto sin habitaciones tipo loft, que es el sector de la vivienda familiar, con el hogar para el fuego esencial de la vida de cada familia. Y de hecho es una construcción de dos aguas, pero con tres naves principales, un pasillo intermedio y dos naves laterales, que en la especie de loft donde vive la familia no se nota tanto, pero sí en el sector del ganado, donde hay establos y pesebres para guardar el ganado y allí entonces son distribuidos a los costados de este pasillo central. Vemos así entonces un diseño un poco más complejo, más elaborado, con un sistema de funcionamiento que incorpora un sustento económico en el mismo edificio. De la agrupación de cualquier tipo de estas viviendas, sea las que vimos en el caso de la tibu celta o de las tribus germánicas u otras tribus, surgirán las primeras aldeas. Vemos aquí dos ejemplos, uno de Holanda y otro del norte de Alemania, uno con planta circular, una planta más antigua, otro con planta rectangular, ambos con empalizadas, terraplenes, puertas de acceso. Serán las primeras aldeas ya de la época medieval, bastante simples en comparación con el trazado de la ciudad romana imperial, que ya vimos. ¿Cuál es el desarrollo de esta ciudad medieval? Bueno, esto comienza, como vemos en el diagrama, alrededor, un poco antes de la caída de Roma, con las ciudades ya instaladas y con pleno funcionamiento, con un puerto comercial, por ejemplo, y la ciudad administrativa, el área de población, religiosa, todo lo que contenía una ciudad romana, con todos los sistemas de ingeniería, acueductos, foros y otros. Esta ciudad, que se comenzará a deteriorar con el tiempo, salvo las grandes capitales y ciudades, las medianas y pequeñas se van a empezar a deteriorar y serán ocupadas por asentamientos bárbaros, que se van a ubicar dentro de las murallas, con un sentido también de lograr cierta seguridad en este periodo de inseguridad. Sin embargo, no hay un mantenimiento de la infraestructura y de los grandes edificios, los cuales se van a ir deteriorando y serán reemplazados por este tipo de viviendas más simples. En un tercer momento, se establecerán iglesias o basílicas, también surgiendo, como vimos, de la misma estructura de la basílica civil romana, surgirá la basílica como inicio del edificio eclesiástico de la iglesia católica romana. Estos todavía no son abadías o sedes episcopales, pero probablemente algunas de ellas lo serán con el tiempo. Junto con esto, surgirá otro tipo de estructura, que es el castillo medieval, o burgo también, que tiene fundamentalmente una función militar. En medio de esta inseguridad se armarán grupos armados con un liderazgo, los señores feudales, el surgimiento progresivo y la consolidación del sistema feudal, asociado a este tipo de edificación, que son los castillos medievales. Bueno, una construcción de una materialidad más sólida, comparado con las aldeas que vimos en las imágenes anteriores, porque tiene como estructura muy similar, salvo la ubicación del castillo en un lugar más alto, por motivos esencialmente estratégicos. En un quinto momento, será tanto la abadía o iglesia como el castillo, se va a consolidar como un centro ya más estable, con un desarrollo mayor, entonces habrá un núcleo central amurallado, donde estaba la iglesia, donde estaba el castillo, y fuera de eso se va a instalar y va a empezar a desarrollarse la vida comercial de los pobladores de estos burgos, estas ciudades medievales, lo que es el origen de la burguesía y el comercio. Con el tiempo, tanto estas ciudades que surgieron en torno a una iglesia, como las que surgieron en torno a un castillo, y al que ser la competencia y también los roces y peligros en este comercio cada día más agresivo, surgirá una segunda muralla, que es la muralla propiamente de la ciudad, y ésta dejará encerrado dentro de sí al núcleo original fortificado del castillo o de la iglesia. Esto ya hacia el mediados y la segunda parte de la Edad Media. Un tipo de arquitectura y uso del espacio importante en la Edad Media son los monasterios. Bueno, surgieron varias órdenes monásticas. El movimiento monástico, así como la iglesia establecida, constituyeron estilos también arquitectónicos, decorativos. Por ejemplo, en la iglesia establecida estaban los agustinos o otras órdenes. Y en el movimiento monástico, que era más móvil, más misionero, aunque también finalmente estableció centros fijos con grandes edificaciones y asociados también a un importante desarrollo comercial, están órdenes tan importantes como los benedictinos, cuyo lema era orar y trabajar, ora et labora, la orden de Cluny, del Cister y los cartujos, por ejemplo. Entonces, ahora tendremos en torno a estas órdenes monásticas un núcleo, como vimos en el diagrama anterior también, que no solo tendrá una función religiosa, sino que irá sumando una función económica y posteriormente una función política, donde el abad o el obispo de ese sector va a ir teniendo un poder mucho mayor, no solo eclesiástico. Vemos aquí imágenes de una película animada sobre el libro de Kells, asociado por su nombre al monasterio de Kells. Es un evangelario, como la mayor parte de los libros más importantes de la Edad Media, un evangelio ilustrado, y que nos grafica muy bien en este corto animado cuál era la importancia también cultural de estos monasterios. Muchas veces se asocia a la Edad Media una época oscura, y la verdad es que esto no es así. Si bien hubo unos primeros momentos que fueron de inseguridad y cierta barbarie, cundiendo ante la caída de un sistema tan amplio, vasto, complejo y eficiente en su mejor momento como el sistema romano y la paz romana, vendrá un caos bastante notable en comparación a lo que antes había existido. La Edad Media también aportó grandes desarrollos culturales, y muchos de ellos estuvieron asociados a los monasterios, especialmente sus bibliotecas, y la transmisión del conocimiento que ocurrió a través de ellas. Quiero que veamos el corto de esta documental del libro de Kells. He vivido muchas épocas. A través de los ojos del salmón, del ciervo y del lobo. He visto a los hombres del norte invadir Irlanda y destruirlo todo en busca de oro. He visto el sufrimiento en la oscuridad. Pero también he visto florecer la belleza en los lugares más delicados. He visto el libro que transformó las tinieblas en luz. El monasterio de Kells, en Irlanda, está asociado a San Colomba. Este santo lleva su nombre porque decidió aislarse en una columna. Pero lo interesante de este documental es que nos muestra cómo se interrelacionan las culturas de estos pueblos bárbaros, en este caso los celtas, con lo que irá siendo el desarrollo de la nueva identidad cultural de la Edad Media asociada esencialmente a la Iglesia católica, al cristianismo católico. Junto con este desarrollo eclesiástico se también irá produciéndose un mayor desarrollo de la arquitectura civil de la casa habitación y surgirán ahora de materiales distintos a lo que era la casa romana, que era mucho más sólida, con el uso de la madera, el agove y otros elementos constructivos irá surgiendo la casa medieval, el pequeño habitáculo de las familias de la Edad Media. Ya vimos también el desarrollo del castillo. Este castillo es esencialmente un diseño concéntrico cuya función es esencialmente defensiva y militar, por eso no tiene estructuras tan elaboradas, no tiene un estilo decorativo, sino que más bien es funcional, más rústico. Y progresivamente irá surgiendo el diseño más típico de la ciudad medieval que contrario a lo que fue el diseño ordenado de la ciudad imperial romana, será un poco más caótico, más confuso, porque al ir creciendo la población estas ciudades crecerán en altura, como vemos en la imagen de la parte superior izquierda, pero también crecerán en densidad habitacional y por tanto vamos a encontrar este tipo de trazado de la ciudad típica medieval, que son calles muy angostas, con oscuridad también, porque al ser angosta no entra tanta luz, y apretadas dentro de los muros de protección de la ciudad. En este mismo periodo medieval se va a producir otro proceso histórico relevante y tiene que ver con el viaje de Colón. Este viaje, creo que ya lo vimos en alguna ocasión anterior, nos permite comparar también el tipo de imagen que nos hemos hecho del nivel de desarrollo del occidente europeo frente a otros lugares geográficos del mundo, por ejemplo, el lejano oriente. Hicimos esta comparación, de hecho, de una de las carabelas que llegó a América en 1492 y como 61 años antes encontramos grandes embarcaciones de una de las mayores flotas militares y comerciales del mundo en esa época, como era la flota china. Pero no vamos a hablar de tecnología en cuanto al surgimiento de América como continente, entre comillas, nuevo, sino que vamos a ir a la cartografía, una fuente que hemos mencionado cuando hablamos de la historia, de la cultura y el arte como perspectiva historiográfica y la renovación en la mirada del tipo de fuentes con las que puede trabajar el historiador. Y mencionamos los mapas, no solo como una fuente de información objetiva, científica, sino que también de información de otras características, de otras, que incorpora otras perspectivas de análisis, otras posibilidades de análisis de la cartografía como fuente histórica. Y lo que quiero que veamos brevemente son más de un aspecto. El primero tiene que ver con cuál era la imagen europea, o sea, qué imagen, qué visión y asociado esto a conceptos, ideas, a mentalidades, tenía el mundo europeo respecto al Asia. En particular lo que es el lejano oriente, pero vamos a referirnos en general al Asia. Por ejemplo, hacia el año 900 a.C., el mapa que podríamos habernos hecho a partir de los textos de Homero es algo parecido a esto, una especie de Pangea donde está esencialmente Europa, el Medio Oriente y el norte de África. No hay nada más. No está América, no está Australia, no está el Oriente lejano. Ni siquiera está África completa, sino que solamente la parte superior. Unos años después, el 600 a.C. con el cateo, vemos que aparece más precisión, hay más nombres, ríos, la información ha sido enriquecida, pero la estructura de este mapa sigue siendo más o menos la misma. Quizás solo que ahora aparece con mayor claridad, al menos, la India, en el, un poco más allá del Medio Oriente, entrando ya al lejano oriente. Aquí hay otra representación de este mapa de cateo, donde aparece, en general, la misma noción, ha crecido un poco África, pero el centro, es una Pangea, donde el centro, la mitad de ellos, es Europa. O sea, las proporciones tampoco, aquí sabemos ya, son las más correctas. El 450 a.C., en Heródoto, seguimos viendo que es hasta lo más lejano que llegamos en el oriente, es la India. Y se mantiene aún este mismo esquema gráfico, la misma imagen. Se va enriqueciendo con elementos topográficos, con más nombres, por lo tanto, los mapas tienen más información, en la medida que hay más viajes, más conocimiento, pero el concepto no ha variado mucho. Lo mismo, entre el 200 a.C. y el 20 d.C., en las imágenes del mundo conocido, de Eratóstenes y Estrabón. Sigue estando aquí la India, como lo más alejado, aparece el concepto, la idea, el nombre de Asia, pero todavía es, no alcanza a la China, que es lo que nos interesaba graficar. Sin embargo, en este mapa de Posidonio, o en base a Posidonio, del año 150 a.C., ya en el mundo romano, encontramos que aparece un término nuevo, Ceres. Y Ceres, Cérica, Sinae, tiene que ver con la China. Aparecen nombres nuevos, como Arabia. Está ahí el Asia, se mantiene el Asia como continente, África no ha cambiado mucho, el esquema en general no es muy distinto, pero aparece este nuevo dato, este nombre de Ceres, Sinae, Cérica, que identifica al mundo chino. En Estabón, del 18 a.C., desaparece esa denominación, y volvemos un poco a la imagen anterior. Claro que aquí, el Asia ha crecido. Los nombres, se perdió Ceres, Sinae, la China, permanece India, pero el continente asiático creció. Casi tiene ahora la misma proporción que Europa. Es un poco mayor incluso que África. En este mapa romano de Pomponio Mela del 40 d.C., una reproducción o una interpretación del 1628, aparece nuevamente la misma noción de una especie de Pangea en la parte superior, pero aparece algo interesante, es como un lugar ignoto, que sería al otro extremo de lo conocido, las antípodas. Antíctones tiene que ver con esa denominación de las antípodas. El lugar lejano, el lugar desconocido, que está exactamente al otro extremo de lo conocido. Y por eso es que es una gran unidad, una gran masa similar a la conocida, pero sin mayores detalles. En Dionisio de la Carnazo, 124 d.C., se van haciendo más complejos los mapas, contienen más información en esa dimensión funcional de los mapas y de los planos, pero la idea general, el concepto general que apareció en algunos momentos con el mundo chino, con estas denominaciones de seres, séricas, sinaes, desaparece aquí. Se mantiene, como decíamos, el concepto general de mundo conocido. Con Ptolomeo comenzará a aparecer esta noción de un ordenamiento, de un cuadriculado de los mapas con paralelos y meridianos, pero sigue siendo la misma noción, más o menos el mismo espacio, el mismo concepto general que hemos visto hasta ahora. Esto va a persistir durante buena parte, la media, si los 12, 13, vamos a encontrar muchos mapas que tienen que ver con estas nociones, ¿no? Un mundo, un mundo global, por decirlo así, más bien restringido centrado esencialmente en Europa, donde toda otra unidad geográfica es representada de manera al menos equivalente a Europa y no mayor, salvo un mapa que vimos donde Asia había crecido. Ni tanto había crecido tampoco. Otro elemento que empieza a surgir ya aquí en la edad media esencialmente es que junto a la información objetiva que va enriqueciendo, haciendo más complejo estos mapas, a estas cartografías, a esa información técnica y a esa imagen del espacio que sabemos ya que era errada, que no era fidedigna, pero que representaba lo conocido como una gran pangea o en ciertas proporciones, se va a agregar una iconografía, una decoración que va a ir dando cuenta de ciertos imaginarios, esencialmente imaginarios asociados a la fauna, un poco menos o casi nada a la flora y a los habitantes originarios de cada uno de estos lugares que se van incorporando en los mapas. por ejemplo en la tabula haciae aparece ya aquí la china vuelve a ser el término sina, lo vemos a la derecha abajo, más arriba está cera o cérica o seres que todo eso representa la china y en medio está la india en medio y en el extremo izquierdo pero además de eso lo que encontramos aquí en esta tabula sinaé son personajes creaturas extrañas que habitan estos lugares por ejemplo a la izquierda hay un hombre con un solo pie una pierna y un pie a la derecha están estos hombres con la cara en el torso o un hombre con cabeza de perro en la parte superior no hay una representación fantástica pero hay una representación de una idea del bárbaro este bárbaro que entre sus costumbres está la antropofagia o canibalismo entonces aquí hay representaciones de cómo se imagina más que se conoce porque estas cosas sabemos que no las vieron pero la imaginación del tipo de habitante de estos lugares lejanos exóticos como la china en este caso son representados de esta manera una cartografía interesante es el atlas catalán de 1325 que nos entrega muchísima información de varias ciudades y rutas esencialmente asociadas sabemos hoy a lo que es o fue la ruta de la seda la ruta de la seda o bueno se asocia también a la figura de Marco Polo aunque no es el único y ni siquiera el primero de los que transitaron esta ruta allí vemos una gran cantidad de información como decíamos podemos relacionarla con datos que hoy día podemos obtener de la investigación histórica y arqueológica que nos permiten trazar cuál fue efectivamente esta ruta de Marco Polo del comercio de la familia Polo en realidad más que solo de Marco Polo en particular aquí entre los años 1275 y 1291 este es un mapa que tiene tanto la escritura en español occidental como en chino porque al ser la ruta de la seda tiene una gran relevancia para el mundo chino y para la historiografía china ya vemos aquí de que hay esencialmente dos dos vías una la más importante que está aquí graficada por el viaje de ida y el viaje de vuelta el viaje de ida con flechas en ocre el viaje de vuelta en flechas verdes abajo la simbología está equivocada está al revés no unas vías que son esencialmente terrestres en la parte intermedia de este dibujo al centro y una sección que es una ruta marítima china entonces desde el punto de vista europeo no surge hasta la manera muy tardía en las imágenes y en el imaginario de la cultura europea medieval o incluso en la cultura clásica romana aunque sabemos de que ya en época romana había un intenso comercio con la china aquí vemos el ideograma que representa el nombre de china este ideograma nos grafica un concepto fundamental para el uso del territorio y la administración del territorio ahora ya no en el imperio romano sino que en un imperio tan vasto y tan complejo como lo fue el romano que es el imperio chino china se concibe a sí misma como el país del centro por eso el ideograma de la derecha es esencialmente un cuadrado los cuatro puntos cardinales y un gran eje central que representa eso mismo pues el centro como concepto identitario fundamental para el mundo chino y el ideograma de la izquierda representa nuevamente este esta estructura cuadrangular que traza las líneas cardinales en el territorio sino que además tiene al centro una figura que representa al emperador el emperador es también el centro de China tal como China es el país del centro el emperador es el centro de ese centro de hecho donde está el emperador está la capital independiente que haya una capital fundada con funcionamiento que no se puede trasladar en lo esencial el poder imperial radica en el emperador y por eso la capital está donde él esté junto con la imagen del emperador como centro del imperio chino como administrador protector sustentador de ese imperio hay una especie de acento que representa el jade la piedra ceremonial de los emperadores y de las grandes ceremonias dentro de la cultura china china para nosotros debiera ser importante porque como lo hemos dicho con anterioridad aunque se nos ha enseñado y mostrado una visión eurocéntrica y miramos más hacia el atlántico lo natural para nosotros es la cuenca del pacífico es el océano pacífico a cuyo extremo en las antiguas usando el término que vimos en este mapa antiguo hacia el otro directamente hacia el otro lado de donde estamos ubicados nosotros se encuentra el mundo chino también el Japón bueno Japón deriva del mundo chino recordemos este mapa y lo primero que vamos a hacer para recordarlo nos permitirá conectar con lo que usamos como excusa para ver el surgimiento de la imagen de china desde el punto de vista europeo y en este caso es la superposición en un mapa real de la cuenca del pacífico de los diagramas que surgen de la visión que tenía Colón y la gente de su época del viaje que él inició este viaje que no se dirigía hacia América hacia un continente que no estaba considerado en los mapas sino que se dirigía hacia el oriente hacia Japón o Sipango hacia la China como lo podemos ver bien en esta imagen todo lo que es el trazado amarillo es donde pensaba Colón que viajaba y todo lo que está en el trazado gris es lo que vamos a ver surgirá en los primeros mapas de América o sea el primer trazado de América tampoco se correspondía muy exactamente con lo que es el verdadero trazado de América aquí tenemos tres mapas el mapa real de fondo el mapa en base a la información que existía y también supuesta en términos de distancia de Colón y los viajeros de aquella época de la época de Colón y en tercer lugar la nueva información que va surgiendo cuando ellos se percatan que no han llegado a las indias orientales a la India o a Japón o China sino que a un continente nuevo que son las líneas grises bueno China como ya hemos dicho fue y es un gran imperio si pensamos en los imperios antiguos ya habíamos dicho que una de las características del imperio romano eran sus grandes obras de ingeniería bueno los chinos también las tuvieron hay dos grandes obras de ingeniería que son una de ellas al menos muchas veces citadas y es la que estamos viendo la gran muralla china esta muralla de protección contra los hunos contra los vándalos o los bárbaros también este gran imperio tenía las luchas con sus propios bárbaros del norte de la China aquí vemos un trazado de las primeras murallas la muralla Qin en 207 a.C. ahí están los ríos Yangtze y Huanghou los dos grandes caudales que le dan fertilidad y pueden sostener la población del mundo chino y cómo va trazándose en esa línea gris la línea de la gran muralla china luego continuamos en la dinastía Han se va extendiendo esta muralla sigue creciendo hacia el oeste y finalmente la dinastía Ming alcanzando su máxima extensión que no es de 4.500 kilómetros como muchas veces se menciona sino que por lo que hoy sabemos supera los 12.000 kilómetros de extensión la otra gran obra ingenieril del mundo chino que también fue hecha a lo largo de varios años probablemente muy posterior a las grandes obras ingenieriles o sea no probablemente sino que ciertamente muy posterior a las grandes obras ingenieriles del mundo romano pero no por ello menos impresionante como es el gran canal navegable entre los dos grandes ríos chinos este gran canal navegable en el cual pueden transitar en vacaciones de pequeño calado para comercio esencialmente tiene una extensión de 1794 kilómetros 1794 kilómetros de extensión por otra parte y volviendo a lo que habíamos mostrado sobre la ruta a la seda y marcopolo y desarrollando esto que indicamos de que esa ruta no se limita a marcopolo sino que es mucho anterior aquí presentamos un diagrama que surge de la investigación que presentamos en la semana de estudio romano en el volumen del año 90-91 sobre las vías de relación entre China y Roma vemos entonces de que hay una primera ruta terrestre que atraviesa el imperio chino llamado en amarillo el imperio Kuchan y el imperio Parto siendo la ruta central la principal la más importante que probablemente en parte es lo que transitó marcopolo luego aparece una segunda ruta terrestre que se va entrando hacia el Caspio hacia el norte del medio oriente surge una tercera ruta que va más hacia el norte una cuarta ruta que conecta hacia el sur hacia el océano índico una quinta ruta que ya se acerca más hacia Vietnam y Corea también yendo hacia el océano hacia el sur y la primera ruta marítima que va bordeando toda la costa surge una segunda ruta marítima en el uno de los golfos al costado derecho mirándose al mapa de la península de la India y una tercera ruta marítima también a mitad de golfo que se aleja de la costa pero no se adentra no va mal adentro hay una cuarta ruta marítima que ya casi está mal adentro y hay una quinta ruta marítima que continúa esa también desde mal adentro que nos lleva hasta el golfo pérsico luego hay una sexta ruta marítima que se interna hacia las islas y con esto que ha configurado la densa trama de rutas comerciales de lo que denominamos la ruta la seda eran varias rutas terrestres y varias rutas marítimas las cuales funcionaron durante muchos siglos y desde muchos siglos antes también de la famosa ruta y el recorrido que hizo Marco Polo en plena edad media luego aquí una ruta que avanza hacia el norte del Asia que también es una ruta marítima este imperio chino que ya vemos que tenía un gran desarrollo ingenieril un gran desarrollo comercial que comerció con el imperio romano desde muy antiguo por lo tanto si bien en los mapas aparece tardíamente vamos a encontrar varios documentos no tantos pero si mucho más que unos pocos donde aparece mencionado seres sinae o algunas otras denominaciones y aparecerán nombres también en el extremo oriental en China asociados al mundo romano cuando ya algo tiene un nombre es porque empieza a tener presencia en el imaginario en la visión en la mentalidad de un pueblo y aquí nos encontramos que desde muy antiguo había nombres asociados tanto a China en el mundo romano como a Roma en el mundo chino esta arquitectura esta estructura urbanística china se fundaba en principios y conceptos esenciales muchos de ellos asociados a la relevancia del cielo y los simbolismos de la tierra y de figuras mitológicas también como son los dragones que conectan como ya hemos visto en clases anteriores conectan la estructura espacial de cielo tierra y subsuelo esta tripartición espacial de los tres niveles de existencia de cosmovisión lo celeste lo terrestre y lo subterráneo en un eje vertical así las construcciones se dividían en dos partes una parte anterior y una posterior la primera la anterior tiene grandes ejes con salones por ejemplo esto en el caso de la ciudad imperial de la ciudad prohibida salones que nos remiten también a conceptos importantes por ejemplo concepto de armonía tres salones armonía suprema central y preservada curioso la importancia que se le da a la literatura un palacio de la gloria literaria y recién en el quinto punto aparece el palacio del valor militar o las gestas militares aquí si hay una gran diferencia respecto al mundo romano donde el concepto militar el mismo cursus honorum tenía que ver mucho con lo militar con la guerra en cambio acá hay primero un gran despliegue del concepto del equilibrio de la paz de la armonía luego de la literatura que en buena medida también es la escritura y una escritura que se emparenta con la pintura porque el chino escribía y escribe en muchos casos con pincel por el tipo de escritura que es ideogramática que es dibujo luego la segunda parte que es la parte posterior en el caso nuevamente estamos hablando de la ciudad prohibida su día imperial en Beijing pero esto se puede reproducir como tipología en varios edificios de la arquitectura y del urbanismo chino está el palacio de la pureza celestial el palacio de las relaciones cielo-tierra ya vamos a ver que hay palacios dedicados a la tierra como hay palacios dedicados al cielo y el cielo tenía un rol fundamental en la cultura china hijo del cielo mandato del cielo son términos conceptos fundamentales para la cultura china antigua al menos ahí vemos el trazado de la ciudad prohibida podemos ver como en la Beijing actual con una alta densidad de población aparece esta difusa idea de cuadrícula con un eje central pero donde hay un lugar claro de preeminencia en este palacio imperial rodeado por un gran foso de agua con un eje central en la parte inferior esa área rectangular gris es Tiananmen tristemente conocida y recordada en estos días por la matanza Tiananmen que es una construcción más bien contemporánea moderna y al centro está el palacio imperial la ciudad prohibida con su eje de grandes pórticos y grandes edificios el eje norte-sur al fondo hay una montaña donde también es parte de la ciudad prohibida aunque está fuera y hay otra serie de palacios allí que continúan este eje que al extremo inferior fue extendido posteriormente en el diseño original de la ciudad prohibida con la plaza de Tiananmen que es más bien de la república popular aquí vemos el trazado con sus distintos pórticos del diagrama central de la ciudad prohibida en esta imagen hay algo que les llame la atención hay alguna figura probablemente no la van a reconocer fácilmente porque no está completa pero en este cilindro del mármol tallado en la piedra de esta balaustra de los puentes de la estructura densa de puentes que hay en los patios de la ciudad prohibida está grabado un dragón esta parte que vemos aquí esta es sería la cola del dragón el dragón que aparece como una figura preponderante ya hemos visto la cultura china lo podemos volver a ver en estas puertas claro así de primera vista no se nota pero si hacemos un acercamiento vemos que en los dinteles en los bordes de metal aparece allí repujado el dragón lo mismo lo mismo en este gran círculo de jade ya hablamos la importancia del jade como piedra ceremonial como símbolo del emperador y en este enjambre de dragones hay dos dragones que portan la estructura vertical al frente uno a cada costado y dos dragones alrededor del círculo de jade verde o el anillo jade verde aquí vemos la parte exterior esa gran fosa de agua que rodea a toda la ciudad prohibida la ciudad imperial de Pekín otro edificio importante es el templo del cielo aquí lo vemos también hay un eje central que ubica todo el resto del desarrollo programático simbólico del trazado de este complejo de edificios y sobre una planta cuadrada un templo circular el círculo representa el cielo el cuadrado de la tierra sobre la tierra está el cielo aunque hay también un trazado circular como vemos en la imagen del lado izquierdo abajo hay una muralla rectangular si vemos el diagrama a la derecha en verde blanco y azul podríamos confundirnos porque lo que lo que es cuadrado ni siquiera es una plataforma sino que son muros perimetrales muros perimetrales y los círculos son muros perimetrales de terraza en el caso del altar del cielo abajo y una unos terraplenes circulares y un edificio circular en el caso del salón de la oración de la parte superior ahí vemos estos templos y su trazado esencialmente de planta circular aquí esto no es un indicador de antigüedad sino que más bien aquí la planta circular está relacionada con el simbolismo del cielo como dijimos el cielo en general en todas las culturas representado de manera circular y la tierra de manera cuadrada y como el cielo tiene esta importancia en el mundo chino aquí el edificio tiene una planta circular porque es un edificio dedicado y representativo de la permanencia del cielo aquí vemos la estructura desde un costado con sus distintos terraplenes y la pagoda circular con sus tres niveles nuevamente vemos la figura del dragón ahora sí aparece más claramente su cabeza que se repite en varios lugares en esta en este friso tallado en la piedra dos dragones hay un acercamiento a otro friso con grullas y vemos otra foto en el palacio del cielo también en el taba de puerta vemos esta figura del taotier no recuerdo ahora si lo hablamos ya o lo vamos a hablar más adelante pero es una figura que atraviesa muchos siglos y que aparece en muchos objetos de distinto tipo tamaño y forma que representa esencialmente la figura protectora del dragón la figura del agrega